Estamos en la segunda dosis una vez más con Javier Orcajo, al que podemos seguir, bueno y de hecho le seguimos en el Toro TV. Javier, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Un placer, amigo. Bueno, estamos en un lunes, aunque estamos ya previos a esta campaña electoral. Es verdad que la campaña empieza el viernes, pero vivimos inmersos en campaña electoral. Es un estado de sitio ya directamente, vivimos en campaña electoral. ¿Cómo la estás viendo tú, Javier, esta campaña del 28M? Bueno, hombre, dejando de lado las ofertas mágicas del presidente del gobierno, incluido, y voy a hacer una ironía, esa de reservar los áticos para todos los que sean lluvios, esa es estupenda. No, no, se me habrá que mostrar. No, no, todavía no. Cuando estén las cosas peor, puede que sí, pero por ahí vamos. Bueno, la cosa, y además aparte, es que hay dos asuntos. Uno que nos tiene en realidad, que es, bueno, todo depende de Podemos. Como todo depende de Podemos, pues están divididos, esto nos está perjudicando, y a lo mejor, pues si vertemos en la Comunidad Valenciana, o en Baleares o en La Rioja, siempre se lo vamos a poder atribuir a que, mire usted, que Podemos se ha quedado fuera del Parlamento, o Podemos ha tenido un bajonazo tras estas elecciones del 28 de mayo. Eso no es así. Lo que pasa no puede ser reproche hacia Podemos en ningún caso. Lo que se desinflan son las expectativas del partido de Pedro Sánchez, y hay que ser honrado y admitido así. Nunca se ha necesitado tanto a Podemos como ahora. Y entonces se dan cuenta de que ha cometido un error, cometido un error a conciencia, que es aupar a Yolanda Díaz y consentirle la diferencia con por él. Cualquiera que conociera a Yolanda Díaz, a quien en el Alain y a Irene Montero, ya podía imaginar que iba a ser difícil ese encuentro. Es verdad que queda tiempo hasta las generales, pero ahora el clima electoral del 28M es un clima de profunda y urgente y muy incómoda reacción de los únicos contra los otros, de los de sumar contra las unidas, Podemos, y al revés. Entonces, en esa circunstancia, el error de Mucloa es que eso haya coincidido con el momento político de la historia contemporánea en el que más necesitan el voto de la mujer izquierda. El error entonces es que está quedado malo a Yolanda Díaz, a lo mejor eso tendría que haber hecho mucho antes, porque ahora lo que vemos es que el apaño tiene muy difícil arreglo. En mi opinión, por mucho que el país insista en la conveniencia de presentarse todos juntos, todos juntos a la izquierda de los hombres, la verdad es que lo veo muy difícil, lo veo muy difícil incluso después de la campaña del 28 de mayo. La campaña del 28 de mayo, como dicen los analistas, será un pendaval contra los intereses electorales de Unidas Podemos. Y eso, conciéndolos un poco, conduce a más radicalismo, a más alejarse de... Estoy hablando de Unidas Podemos. Más alejarse de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, que se va a quedar como el brazo sonriente de esa utilidad izquierda, que no se atreve, que no se atreve ni a romper con Sánchez, como acá, de Unidas Podemos, ni a resolver la diferencia fundamental con Iglesias, con Irene Lundero y con Ciones de la Rafa. A nadie se nos escapa que el 28M no deja de ser una capilla para entrar en la catedral de las elecciones de diciembre. Puede que, según como le vaya a Unidas Podemos, esa izquierda alternativa al PSOE, que aprenda la elección y vayan unidos en torno a Yolanda Díaz o que la diáspora sea mayor, como lo vemos. Eso es posible, sí, sí, es posible, aunque yo lo veo improbable. Posible, pero improbable. Y luego nos queda el Partido Socialista. ¿En qué queda el Partido Socialista? El Partido Socialista, si de estas elecciones nos sacan Sevilla, Valencia, y entrar en el Gobierno de Barcelona, podemos afirmar que en materia municipal esto es un desastre para el PSOE. Si además el Partido Socialista pierde la Comunidad Valenciana y Valería, o la Comunidad Valenciana y la Rioja, a ver las tres, a reales Valencia y la Rioja, esto es un cuantanlogo para las expectativas del Partido Socialista y el PSOE. Absolutamente. Yo creo que esto, en Nucloa, lo dan por descontado. Es la idea de lo que prevale que es el criterio cesarista de Pedro Sánchez y que tengan posibilidades los aliados de Crosby con sus votos esa previsible caída que va a tener el PSOE o que predicen las encuestas que va a tener el PSOE, no solo el 28M, sino también a finales de año, cuando llegue el momento, de las generales o de las definitivas. Visto con la perspectiva que puede dar, bueno, claro, como se suele decir el topicazo, la verdadera encuesta son las urnas, evidentemente, pero visto con los días que nos quedan de campaña, bueno, según quien lea unas encuestas o lean otras, nos dicen que la cosa va a quedar entre los dos grandes bloques ideológicos casi en tablas. Si se cumplen las encuestas más halagüeñas para el PSOE, que no tiene por qué cumplirse, pero bueno, ahí están, si se llegan a cumplir, ¿desde el otro bloque se puede leer como un fracaso o no? ¿O no tiene nada que ver? Hombre, si se cumplieran, desde luego, que sería un fracaso. Ahora, yo creo que hay muchos resultados inducidos en estas encuestas y dos manos que las induce, la del PSOE y la del PP. Y tiene más mano que la induce desde el PSOE o quien ha venido ocultando. Este desfallecimiento del PSOE, bien nuevo, se ha venido ocultando. Se ha venido a base de tanos, a base de algún encuestador amigo, tal. Se ha venido ocultando hasta hace un mes. Ahora, aflora, porque alguien ha debido pensado que concluya, más vale que la aflore antes, porque si no, cuando aflore el 21 de febrero y con tantos ciertos, esto será el ping-pong-gún y haremos el ridículo. Y van soltando lastre. Van soltando lastre y poco a poco, vamos viendo, el país la semana pasada hablaba de 97 escáneres para el Partido Socialista o 100. Y esa encuesta fue muy interesante porque es el intento del país de pastorear de nuevo el pensamiento en el ámbito de la izquierda española. Les mandaban un narco en veredad diciendo, oye, si vais sueltos, vais separados, sumar dividas, podemos, el coste de eso son 17 diputados. Y eso no nos lo podemos permitir. Eso nos saca fuera, nos manda la roma. Yo creo que es muy explícito lo he dicho por lo país y probablemente es lo que van a volver hasta que quedan Ione Belarra, Ione Belarra, Ione Belarro y Yolanda Díaz y el presidente, un pseudo partido único de la izquierda del PSOE. Pero para entonces, que yo creo que llegan muy tarde, porque se habrán designado las expectativas electorales de todo lo que hay a la izquierda del PSOE. Así es que me da la sensación que ha habido un error en el diagnóstico del problema, que se han equivocado haciendo que el pezano le diera al tambor del conejito del placent, diciendo que Yolanda Díaz era el personaje más apreciado de la política espatóra. Y lo llevan diciendo dos años. Bueno, pues salgan y pregunten a la calle. Al que les dice que Yolanda Díaz puede contar ya con su voto en la asistencia de la Generalitat. Pues a los hechos de la Generalitat. Pues don Sabero Cajo, seguiremos muy atentos a todo lo que pase. Por supuesto que, vamos a decir, el 28M daremos el resto para informar. Y veremos en qué acaba todo esto. Porque, en fin, siempre digo que la mejor telenovela que podemos seguir últimamente es la política española. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la segunda dosis.